¡Muy buenas familia! ¡Muy buenas pixies! ¿Qué tal estáis? Bueno, bueno, ya arrancamos con esta cuarta charla, con esta cuarta pixie charla desde casa. Os recuerdo que esto es una zona libre de virus, ¿vale? Para poder estar durante una hora desconectados de toda esta locura que nos rodea. Y poder inspirarnos y desconectar un poco, ¿vale? Así que ya dejo ese cartelito abajo fijado con zona libre de virus. Hoy estoy nerviosa, hoy estoy muy nerviosa y me he puesto de camisa para hacerle un guiño a ese inicio de nuestros invitados, aunque la representante va a ser Lucy, ese reto de la camisa. Me hace muchísima ilusión descubriros algo que recordar, creo que es de esas cuentas y de esa gente que tenéis que hacer entrar en vuestra vida, ¿vale? Muchos no los conocíais, os lo he preguntado y muchos no los conocíais, así que espero que podáis descubrir una nueva cuenta para seguir. Estoy nerviosa, ya os lo digo, ¿vale? Me hace muchísima ilusión presentaros a Lucy. Ya sabéis que yo estos días lo que he estado haciendo es apuntarme, bueno, no, me vino cuando estuve confirmando, cuando me confirmaba la gente que se apuntaría a estas pixie charlas, automáticamente me empezaron a venir palabras relacionadas, ya sabéis, Eva y Carlos Libertad, Patricia Fuerza, luego también culo inquieto, Ainara Colores, y con algo que recordar en global me vino esa palabra que era futuro. Esta mañana he estado preparándome bien la entrevista porque es que dan para hacer una teleserie realmente y no es coña, y quería sacar un poco de jugo y presentároslos bien y automáticamente la palabra me ha cambiado. Sí que son futuro, pero yo creo que la palabra que les define es inspiración, pura inspiración. Así que ya os aviso, os aviso, que si no queréis padecer el síndrome del eterno viajero, si creéis que viajar con un bebé no tiene sentido porque, total, si no se va a acordar, si sois de los que no les da importancia las promesas, ya os digo que algo que recordar no es para vosotros. Eso sí, si disfrutáis con cualquier tontuna viajera, o si sois de los que al ver un espacio abierto grita ¡Hola, mundo! prepararos para conocer a Lucy, que es una parte de algo que recordar. Y aquí tenemos a Lucy. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal, pedazo de presentación que te has marcado? Todos los proyectos englobados en un mismo texto, ¡qué bonito! Es que no, no os merecéis menos, porque yo creo que sois la representación de muchas cosas. Pero bueno, eso sería como adelantarnos mucho. ¿Me puedes recordar cuántos años lleváis en ruta? Pues llevábamos ya, fue desde 2013. O sea, que estamos siete años camino del ocho. ¡Guau! Camino de ocho años. Pero obviamente, si empezásemos a hablar de lo de ahora, sería empezar por el final y no tiene gracia. Todo tiene un principio. Y más para mi gente que no os conoce apenas, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que sucede cuando dos personas que por separado sueñan con una vuelta al mundo, aunque una piense más en barro y el otro más en estrellas, ¿cuándo pasa cuando dos personas con ese sueño se conocen y se enamoran? Bueno, pues esas dos personas somos Rubén y yo, que Rubén es la otra parte de algo que recordar. Nosotros trabajábamos en publicidad y nos conocimos trabajando, curiosamente, haciendo un anuncio para la iglesia. Siempre nos da mucha risa contarlo porque somos como cero del palo y estábamos trabajando en un proyecto que era para la iglesia, entonces nos conocimos en ese proyecto. Después nos hicimos pareja y después empezamos a un poco darle forma a ese sueño que teníamos. Pero antes de ser pareja, curiosamente, pues en una cena de producción, pues una vez que ya dejas de hablar de trabajo, pues empieza a salir un poco como lo importante, lo que te gusta, tus hobbies y empezamos a hablar de que a los dos nos gustaba mucho viajar. Y los dos teníamos ese sueño de, en algún momento, de dar la vuelta al mundo, ¿no? No conocíamos, teníamos muy pocas referencias, pues has oído, has escuchado, alguien te dice, un amigo, pues estando de vacaciones a lo mejor nos habíamos cruzado con un australiano que estaba haciendo un año sabático. Lo que ahora ya conocemos a un montón de personas y se ha hecho como algo súper normal, en ese momento era como guau, ¿no? O sea, es algo muy difícil de hacer, de realizar. Entonces empezamos a hablar, nos tiramos esa cena que era de producción, toda la cena entera, los dos hablando de esa vuelta al mundo hipotética que cada uno teníamos en nuestra cabeza y que, como dices, pues la de uno era de más estrellas y la otra, la mía, era la del barro, ¿no? Y yo por entonces sí seguía a una chica, a Carmen, que ella es guía, ella tenía un blog en su día que se llamaba Trajinando por el Mundo y había estudiado comunicación audiovisual, ya había estudiado publicidad. Entonces había hecho una vuelta al mundo muy low cost. Entonces yo tenía mis números, eran los cálculos de Carmen, ¿no? Yo decía, bueno, pues Carmen se da la vuelta al mundo con 7.000 euros, con 7.000 euros se puede dar la vuelta al mundo, ¿no? Y Rubén tenía unos cálculos que eran como, bueno, era una cosa que yo le decía, pues si es que yo nunca voy a ahorrar ese dinero en mi vida, entonces me estás diciendo que mi sueño no se puede hacer realidad, ¿no? Total, que ahí empezábamos tira floja, no sé qué, tal, y con el tiempo nos hicimos pareja, ¿no? Y cuando llegaron las primeras vacaciones de pareja, dijimos que íbamos a viajar juntos, ¿no? Queríamos probar un poco cómo nos llevábamos juntos, porque tú sabes que uno se puede ir de vacaciones con alguien y descubrir que aunque fuera su mejor amigo, pues no cuadra para nada, ¿no? Y nosotros pues queríamos un poco probar cómo funcionábamos juntos en viaje. Y fuimos a Viena a mi Camboya, en ese viaje, como todavía seguíamos trabajando, fue cuando grabamos los planos y de que luego, con los que luego produjimos el cortometraje que se hizo viral en YouTube, que se llama El síndrome del eterno viajero, que está libre, por si acaso alguien no lo ha visto, y que muchas personas se creen que es como si fuera como mi vida, y para nada era mi vida, o sea, es una ficción, digamos, ¿no? Era como nuestro sueño, era como una declaración de intenciones. Entonces volvimos a España y fue un poco escribiendo el guión de ese cortometraje, investigando mucho más sobre lo que era el síndrome del eterno viajero, dándonos cuenta que realmente era lo que nosotros sentíamos, lo que queríamos, decidimos que queríamos hacer eso, ¿no? Hacer ese año de vuelta al mundo que nosotros pensábamos que iba a ser un año y después que íbamos a volver a nuestra vida anterior, ¿no? Porque pensábamos que no se podía vivir así, que era algo, pues bueno, pues que podía ser un año sabático, que había que ahorrar todo lo que pudiéramos, entonces en ese momento pues fue lo que hicimos. Utilizamos el síndrome del eterno viajero para contarle a nuestra familia y a nuestros amigos, hicimos como una quedada con todo el mundo y así pues les contamos que nos íbamos a dar la vuelta al mundo y que esa pues era lo que sentíamos, ¿no? De alguna forma. ¡Qué bueno! Y nos lanzamos a ese primer año de viaje de vuelta al mundo, que no sé si quieres que lo deje ahí o siga así de retahíla y no te deja abrir la boca. Pues sí, porque, o sea, no, continuaremos, continuaremos, pero sí que es verdad lo que dices, ¿no? O sea, vosotros empezasteis en un momento en el que esto era una auténtica locura, ahora todos tenemos referentes, ahora casi parece que está de moda dar la vuelta al mundo o al menos plantearse un año sabático. Y yo con alguna de los pixies y de la gente que se está conectando, ya lo hemos comentado pues en privados y demás, sé además que también hay papis que en alguna ocasión lo han pensado. De momento vamos a centrarnos en esa primera vuelta al mundo, tú decías 7.000 euros habías calculado tú, obviamente Rubén unas cifras insospechadas, pero al final os pusisteis de acuerdo. ¿Qué hicisteis para ahorrar? Esto es una de las preguntas que además el otro día que estuvieron aquí un viaje de los buenos, pues también me estuvo preguntando la gente, ¿cómo ahorrasteis esa cantidad? Que si no recuerdo mal al final gastasteis 22.000 euros. Sí, o sea, fueron 11.000 cada uno, exactamente. 11.000 cada uno. ¿Cómo los ahorrasteis? ¿Ya llevasteis ese dinero en el bolsillo o no? Pues a ver, no llegamos a ahorrar tanto como eso, pero ahorramos la mayoría, ¿vale? O sea, lo que hicimos fue, yo había podido capitalizar, digamos, como de una salida de un último trabajo, ¿vale? Había podido como capitalizar el paro, ¿vale? Que era algo que se podía hacer antes. Entonces, había podido como capitalizar ese paro y después había encontrado trabajo muy rápido, entonces había como ahorrado eso, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé si mal no recuerdo, tenía, no sé si eran 5.000 euros ahorrados o algo así. ¿Vale? Entonces, ahora fíjate, me suena como, en ese momento me parecía como, guay, el gran ahorro, ¿sabes? Ahora tú sabes que 5.000 euros aquí viviendo en Madrid no es nada, ¿no? Pero por el mundo estiran mucho. Entonces, yo tenía eso. Y Rubén tenía un plan de pensiones. ¿Vale? Decidió cancelar el plan de pensiones. Y entonces, ahí como que juntamos una parte, ¿no? Pero no llegaba tampoco a ese dinero. Entonces, lo que hicimos fue empezar a vender a saco todo lo que teníamos. Que en ese momento, ahora ya, ahora si nos fuisiéramos a vender, tendríamos 3 chorradas para vender porque ahora ya vivimos muy desprendidos, ¿no? Pero en ese momento, tú te das cuenta de la cantidad de cosas que llevas acumulando en tu vida que valen dinero y que ni usas. O sea, claro, vendimos televisión, o sea, vendimos ordenadores, vendimos iPad. O sea, Rubén le gustaba jugar al golf, con lo cual tenía una mochila de palos de golf enorme. O sea, vendimos patines, vendimos, yo qué sé, o sea, todo lo que tienes, teléfonos móviles que de repente tienes por ahí olvidados, películas, libros, las cosas de la casa, todo. Los muebles, las estanterías, o sea, vino la gente, vinieron nuestros amigos, hicimos un mercadillo con toda la casa y venía la gente y, claro, se llevaba. O sea, la gente, pues, digamos que lo más caro, pues, lo vendías a gente a lo mejor que le interesa. Pero los amigos como que por colaborar venían, ropa de segunda mano, o sea, vendimos un montón. Y así como que juntamos más. Y también durante esos meses, digamos, que ya te planteas que vas a hacer el viaje, te pones en el modo ahorro total y bajas un montón de gasto, ¿no? O sea, también es verdad que nosotros lo decidimos muy rápido. Nosotros lo decidimos, lo decidimos en, fue en marzo de 2013. Vale. Compramos el billete, o sea, lo decidimos a la vez que compramos el billete, porque fue además un calentón totalmente. Eso es interesante. Es interesante porque muchas veces si piensas a largo plazo, dices, bueno, sí, cuando ahorro el dinero, o sea, vosotros aún no teníais todo el dinero rejuntado, por así decirlo, y ya habíais comprado el billete. Pues no estoy segura al 100% en qué orden fue eso, la verdad. O sea, yo creo que empezamos a hablar de cómo lo podríamos hacer, pero no, no teníamos todo el dinero cuando pensamos en comprar el billete. Fue al revés, sí, exactamente. Compramos el billete primero. De hecho, por eso compramos el billete más barato que encontramos. O sea, entramos en, también un poco por poner en contexto, en 2013 era como ese momento de crisis económica espantosa en España. Psicológicamente, pues, un ambiente muy negativo. Se podría asemejar un poco a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Había muchísimos despidos en las agencias de publicidad. Entonces, nosotros veíamos como mucha gente, compañeros, estaban saliendo, salían despedidos. Gente que había dedicado toda su vida a ese trabajo, que había sacrificado, pues, tiempo a su familia, a sus parejas. Y era como un momento como muy triste, ¿no? Y entonces decíamos, pues, si no lo hacemos ahora, o sea, realmente ahora es un momento en el que el sector lo que está haciendo es echar gente, no contratar. Entonces, es un buen momento para irnos nosotros. Entonces, fue Rubén, la verdad. O sea, porque yo reconozco que di mucho más el coñazo con ese tema, pero el día de tomar la decisión, o sea, fue Rubén un poco el que me miró a la cara y me dijo, o sea, estábamos, era tarde, habíamos tenido un día de mierda, como siempre, habitualmente, en el curro, y nos estábamos bajando una botella de vino y ya, pues, con la botella de vino en el cuerpo, que estábamos como más animados, me dijo él, mira, tú siempre me estás hablando de viajes, de que si se puede hacer con menos dinero, que si mucho más, que más aventurera, que no sé qué, que no sé cuánto, y que yo soy un poco así como más, que tiene que ser todo con dinero y más preparado y no sé qué, pero al final no llega el día, ¿no? O sea, no lo hacemos. Entonces, me dijo, a ti lo que pasa es que, lo que pasa es que no tienes huevos para hacerlo, ¿no? Y esa frase fue como el click y le dije, ¿cómo no? O sea, ¿cómo que me estás diciendo que yo no tengo huevos a hacer qué? Entonces, le dije, ahora mismo vamos a abrir Sky Scanner, que no tenemos publicidad. Ahora mismo vamos a abrir un portal de un buscador, vamos a ver cuál es el vuelo más barato para irnos el 1 de julio a Asia, porque sí que una cosa que teníamos hablado nosotros era que en un viaje largo queríamos siempre seguir el verano, entonces lo que íbamos haciendo fue cambiar de hemisferio siempre en función de las estaciones, ¿no? Entonces, teníamos que llegar a Asia en el verano y cuando viniera el invierno, pues cambiábamos a Oceanía y así, ¿no? Y luego íbamos subiendo. Entonces, miramos y el billete más barato que salió el 1 de julio fue a Pekín. ¿Vale? Que fue además, no sé si fueron 200 euros o algo así, o sea, una cosa como... y lo comprábamos. Y entonces, y a partir de ahí, que se hizo un silencio, ¿no? Como de, ostras, o sea, ahora ya lo tenemos que hacer. O sea, ya no... ¿Ahora quién se echa para atrás, no? Y entonces, a partir de ahí, empezó, empieza la rueda como de solucionar todos los problemas y la logística que tienes para cumplir el llegar ese día 1 de julio al aeropuerto y montarte en el avión y irte, ¿no? Y también decir que nosotros teníamos un montón de problemas de salud que siempre decimos como que de alguna manera nos estaba el cuerpo mandando señales de que esa vida que teníamos no era saludable. Y Rubén tenía un montón de problemas de espalda, así pagáramos oficio, fuéramos a un gimnasio cojonudo, o sea, todo lo que sobre el papel está supuestamente bien, pero nos estaba yendo mal, ¿no? Yo tenía un montón de problemas de estómago, o sea, vomitaba mogollón y todo era un tema nervioso. Y desde el día 1 que nos subimos en el avión a Pekín, no volvimos a tener ni un problema de verdad. O sea, hay una cosa que Rubén siempre cuenta, que a mí me da vergüenza porque es medio asquerosa, y es que él tenía un hongo en el dedo del pie y se le quedó. Súper heavy eso. Es que yo he visto durante el año cómo ese hongo se iba yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y desapareció. Pero es que eso también es normal, o sea, y mucha gente pasa. O sea, ahora que está de moda, los ataques de ansiedad, que parece una cosa... Yo he pasado, yo he estado dos años encerrada en casa, y al final todo es de cabeza. Es el vivir un momento completamente que no estamos queriendo vivir. Después de ese inicio, ¿recorristeis 100.000 kilómetros? Sí, algo así. O sea, una barbaridad. Me gustaría que me dijeses cuál fue la mayor novatada que cometisteis en esa vuelta al mundo. Es decir, es que somos novatos novatos. Uy, un montón. Un montón, un montón. Una solo. O sea, a ver, la primera, el primer día que llegas y te plantas con una mochila de 20 kilos gigante delante y otra de equipo de 10 y pico, o sea, que casi íbamos como con 30 kilos cada uno, algo así. Si Rubén dice que cuente Tamán Negara, Tamán Negara es súper de novatos también. Pero bueno, este primer día que tú lo piensas, te bajas del avión y te pegas ese bofetón de humedad que te das cuando entras en Asia, ¿no? De 80% de humedad. Mochilas que pesan un montón. Pero ¿cómo voy a vivir un año así? O sea, ¿cómo voy a...? Si es que no puedo con este peso. Es que no puedo andar. Es que no voy a poder. ¿Sabes? Es ese momento. De todas maneras, eso ya con el tiempo hemos aprendido que siempre los inicios de los viajes suelen ser catastróficos. Y son, de alguna forma, es como si el universo te estuviera diciendo a ver si realmente eres merecedor de lo que viene después. Entonces, si superas este primer día de mierda, lo que viene después va a ser mejor. Ya es pecado a mi nota. Eso nunca va a ser una catástrofe siempre. Y es eso. O sea, te ves allí y dices, pero es que ¿qué hago aquí? O sea, ya me he equivocado y tal, ¿no? Pero luego, novatadas de, pues, lo que dice Rubén de Tamandegara, que apunta por ahí, pues, meternos en la selva, en Malasia, en la jungla más antigua del planeta, llegar hasta una señal solos, sin avisar a nadie, además. O sea, llegar hasta una señal en la que ponía, a partir de aquí, debería usted tener un guía y decidir, porque ya éramos muy viajeros, aventureros, y llevábamos tres meses con la mochila, que nosotros podíamos seguir. Bueno, perdona, tú en eso siempre dices una cosa, que ponía debería. Debería, ponía sur. Claro, lo que pasa es que son estos errores culturales, ¿no? Claro, un asiático no te va a decir, usted no tiene que pasar de aquí con guía, ¿no? Te dice, usted debería, educar a gente, tener un guía. Y yo, como no era asiática en ese momento y no conocía tanto la cultura asiática, dije, pues si no pone más, pues esto será, que significa que podemos pasar. Y Rubén me dijo, ¿qué hacemos? Y yo le dije, ah, pues pasamos, pasamos, no pasa nada. Y lo que pasó fue que nos perdimos. Y que tuvimos que dormir en la copa de un árbol, enganchados para que no nos comieran las sanguijuelas, que nos comieron aún así. Y estar allí, pues, durmiendo, que nos llovió toda la noche, pensábamos que no íbamos a poder volver porque no encontrábamos el camino. Claro, la selva no es como la montaña, porque yo decía, no, si nosotros no sabemos manejar en la montaña. Claro, la selva, tú no ves el cielo, no tienes forma de saber por dónde viene el sol ni nada, no había forma de orientarnos. Por eso había que, hacía falta tener un guía. Esa es una buena novatada. Esa es una buena novatada. Cuando salimos pensaba justo eso. Decía, pero en qué momento hemos creído, ¿sabes? Que nos hemos creído con la suficiente... O sea, es una cosa como súper, pues eso, de novatos y de... O sea, ¿qué crees? Que porque sepas andar por la montaña, esto es una selva, esto no es la montaña, esto es otra cosa. Y quizás si hubiéramos nacido en la selva, sabríamos andar por la selva y no por la montaña, no lo sé. Pero es un poco como tomar conciencia de que, oye, que tú no lo sabes todo, que tú eres muy pequeño, que el planeta tiene mucho poder y que cada sitio al que llegues, fíate de lo que la gente local te diga y si hay un cartel que dice que no pases sin guía, no pases sin guía y no te creas tú más listo que nadie, ¿no? Entonces, sí, eso fue un gofetón muy grande de realidad. Pero ahora os ha quedado como una anécdota que queda genial en cualquier entrevista y en cualquier presentación. A ver, mientras no mueras, está todo bien. ¿Sabes? Yo es lo que le digo a Rubén, siempre cuando me dices ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Digo, pero si estamos vivos está todo bien, ¿no? Lo malo es cuando te quedas por el camino y no lo puedes contar. Aquí está el pobre que cada vez que habla dice, Dios mío, sube el pan. Bueno, vamos a hacer una cosa, si quieres, porque yo me enrollo mucho y con estas charlas estoy intentando aprovechar bien el tiempo porque yo pierdo la noción del tiempo también, ¿vale? Pero vamos a acabar esta primera vuelta al mundo porque yo creo que has hecho una similitud bastante peculiar que es como la situación que estamos viviendo ahora. Ahora estamos viviendo una situación dramática, ya he puesto abajo que esto es zona libre de virus, pero sí que es verdad que es un momento en el que muchos se nos ha arruinado el negocio y muchos estamos reinventándonos. Así que, llegado el momento de poder volver a viajar, que a algunos se nos quiera ir la olla, ¿qué consejo nos darías para preparar una primera vuelta al mundo o un primer viaje sin billete de vuelta? Pues, a ver, yo creo que lo guay de una vuelta al mundo o de un viaje así en el que al final lo haces todo como quieres, entonces creo que el consejo principal es eso, sobre todo conectarse mucho con lo que te gusta y con lo que te apetece y saber que por eso el resultado solo te va a salir bien, ¿no? Nosotros siempre nos gusta hacer como un símil entre cuando te pides una hamburguesa en un restaurante y te dicen, ¿no? ¿De qué la quieres? ¿De pescado? ¿La quieres vegana? ¿La quieres con queso? ¿Con el pan de avena? ¿Con el pan de no sé qué? Entonces, el resultado final te sabe bueno porque solamente responde a tus gustos, ¿no? Responde a lo que tú, a lo que te apetecía en ese momento. Entonces, una vuelta al mundo para mí es así. O sea, da igual, de hecho, es súper pretencioso y ya además nos hemos dado cuenta que no tiene sentido que un viaje se llame vuelta al mundo, ¿no? Una vuelta al mundo puede durar toda la vida. Bueno, ya está, ¿no? O sea, puede ser una vuelta al mundo, puede ser un viaje en una zona solo concreta, aunque no sea una vuelta al mundo. Pero a ti, ¿qué te pide el cuerpo, ¿no? Te apetecen pueblos, te apetecen ciudades y sobre todo, dentro de ese viaje, tus prioridades han cambiado, pues tener la flexibilidad de poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, nosotros no éramos muy amigos de comprar el billete round the world. Sabemos que hay mucha gente que le encanta y quizás si tienes muy claro lo que quieres ver en el mundo, pues está muy bien, ¿no? Pero no nos permitía como esa sensación de libertad y de flexibilidad, ¿no? Y de decir, yo en ese momento pensaba que iba a ser la única vez en la vida que íbamos a poder vivir así, ¿no? Entonces decía, para una vez en la vida que vamos a poder hacer lo que nos dé la santa gana todo el día, no quiero que me diga un billete que el día uno tengo que estar en tal aeropuerto, quiero poder irme si te he conocido a ti y estoy súper a gusto pues que nos podamos quedar charlando el tiempo que sea y que nos dé la gana y si me he cruzado con un campamento de personas que me dicen que allí en tal sitio hay no sé qué historia y quiero ir a conocerlo, pues poder tener el tiempo, ¿no? para poder hacerlo. Entonces nosotros nuestra vuelta al mundo fue así, fue muy libre. Creo que es el mejor consejo antes que pensar a veces en dinero y demás, creo que esa mentalidad es la mejor. Yo siempre digo que hay tipos de viajeros y cuando a mí me preguntan por Escocia ¿qué nos recomiendas? Bueno, ¿cómo eres tú? Así que creo que es un consejo fenomenal. Yo creo que con el ratito que llevamos la gente está pudiendo apreciar esa visión que tenéis del mundo, ese sentido del humor tan maravilloso. Realmente hay una cantidad de información increíble. Solo entrar en vuestro blog, algo que recordar, es que te pierdes. O sea, puedes pasar quince días sin salir de ahí saltando de un artículo a otro. Tenéis algo muy especial. Ya te me has adelantado a una respuesta de una pregunta que yo os quería hacer, que era la de si los documentales os venían por el camino o salíais ya con ellos en la cabeza. Pero sí que es verdad que tengo una curiosidad, ¿vale? Porque hay un documental que tenéis que a mí me parece fantástico, que es Anonymous detrás de los carteles. Por favor, ¿cómo llegasteis a pensar en hacer ese documental? O sea, es que es fantástico. Pues a ver, la historia de Anonymous, por si acaso hay alguien que no es de Tenerife, porque es como muy conocido ahí en Tenerife, pero fuera quizá no, pues es la historia de un héroe anónimo, una persona que por las noches en la ladera de una montaña que se ve desde la carretera, desde una de las carreteras principales por las que pasan muchas personas cada día a trabajar, deja mensajes escritos muy grandes. Entonces, esos mensajes se pueden ver desde la carretera, ¿no? Siempre son mensajes que te... Son mensajes inspiradores, son mensajes que te hacen pensar, están muy conectados con la actualidad. Entonces, bueno, pues a Rubén que nació en Tenerife siempre ha sido una historia que le ha fascinado, se le ha parecido siempre maravilloso y una de las veces que pasamos por Tenerife porque como él es de allí pues intentamos ir, vamos bastante a las islas, sobre todo a Gran Canaria de Tenerife. Pues, no sé, pensamos que quizá había posibilidad de poder conocerle y poder hacerle un documental y que más personas supieran de esa labor tan bonita, ¿no? Porque pensábamos pues es alguien que lleva, ya no sé si son 10 años lo que lleva, pero lleva todas las semanas cambia el cartel haciendo eso simplemente por el gusto de darle la alegría a la gente que pasa por la carretera, ¿no? O sea, no recibe nada a cambio porque además nadie sabe quién es, o sea, ni siquiera recibe unas gracias que alguien le diga, ¿no? O sea, lo hace totalmente en secreto. Entonces nosotros fuimos ahí como ahorcadillas y le dejamos en una de las letras grandes, las letras son así más o menos como de medio cuerpo, le dejamos un paquete, le dejamos un libro, le dejamos una carta y le dijimos que nos fascinaba su historia y que nos encantaría poder hacerle una entrevista, ¿no? Que por supuesto íbamos a reservar su identidad para que pudiera seguir siendo un superhéroe anónimo, pero que nos encantaría conocerle, y bueno, y unas semanas después recibimos una respuesta y nos dijo que sí, que le encantaría, que cuando quisiéramos que pasáramos por allí, así que pues nos cogimos un vuelo porque estábamos en Madrid en ese momento y nos fuimos a verlo, el documental que por ahí preguntan también está libre en YouTube, se llama Anoniman, detrás de los carteles, si mal no recuerdo, dura como es un micro corto, ¿vale? O sea, dura como no sé, son 12 minutos o algo así. A mí, perdona que te diga, pero me ha sorprendido que solo tengáis 10.000 seguidores en YouTube, o sea, me parece indignante, o sea, es que no, no me lo creo, lo que tenéis. Es que no somos youtubers, claro, no somos. No es por seguir esos documentales y estar al día de lo que publicáis, que tendrías que tener mucha más gente. Claro, pero piensa que hacemos una producción que requiere, digamos, que es muy lenta, ¿no? Entre comillas, porque es una producción en la que se cuida mucho la estética, tiene un guión, etcétera, etcétera. Entonces, esa producción no es una producción tan fresca como la que hacen los youtubers, en la que se sube el día a día, ¿no? Da igual, ya todo el mundo le... Digamos, como que es lo que hace el tener un volumen de seguidores, de gente que está al día, claro, nosotros alguna vez alguien nos ha escrito y nos ha dicho, oye, ¿estáis bien? Es que veo que no subís ningún vídeo a YouTube, claro, es que subimos un vídeo cada lo mejor tres meses, entonces, eso es normal, que no suba tanto, tampoco a tanta velocidad, porque es una porción lenta. Pero igualmente, es la manera en la que a la que subáis algo, todo el mundo esté alerta, o sea, es la forma, suscribirse con la campanita y aunque tardéis seis meses, es que serán los primeros. Yo animo a todo el mundo porque es que realmente es lo que está diciendo Lucy, el cariño que se le pone detrás a esas producciones que son increíbles. Increíbles. Aseguro que todo el mundo tiene esa duda del tema de la monetización. Vosotros no estáis monetizando el blog, bueno, podéis tener algún enlace de afiliación, pero perdido, incluso encontrar vuestro libro, o sea, has de hacer investigación en el blog, o sea, está escondido en la actualidad y bueno, y también los vídeos no los estáis monetizando, ¿verdad? Bueno, algunos sí que hay, yo creo, con publicidad, algunos sí, puede que otros no, no es la principal fuente de ingresos esa, la verdad. ¿De qué vivís? La pregunta del millón. ¿Tenéis ya un artículo? ¿Tenéis un vídeo? Lo sé, pero bueno, nada, así unas pinceladas. Sí, bueno, si alguien quiere eso que se lo cuente en un minuto, también dentro de YouTube está en otro vídeo que se llama ¿Cómo vivimos viajando? ¿O de qué vivimos nosotros? Porque sí es cierto que era la pregunta que más nos hacían. A ver, nosotros lo que hacemos es brand content, ¿vale? O sea, lo que es contenido mayoritariamente digital, que pueden ser textos, pueden ser vídeos, pueden ser fotos para marcas. En el último tiempo mucho más enfocado dentro del sector de los viajes. También en estos siete años hemos hecho mil cosas más, o sea, quiero decir, pues hemos trabajado de guías también, damos charlas y charlas y charlas hemos hecho de todo tipo porque ha habido charlas que las hemos hecho más dentro del ámbito empresarial que eran más como de coaching o de anímate y de inspiración en ese sentido. Otras que han sido más en ámbitos educativos, a lo mejor más universitarios o de escuelas de publicidad y otras ya más dentro del sector de los viajes que es lo último que estamos haciendo. Entonces, eso son como distintas fuentes de ingresos cada una, pero principalmente, o sea, sí que dentro del blog y por el blog nos llega algo, digamos, pero es muy poco porque prácticamente el contenido que hacemos no es muy práctico en el sentido de que nunca son búsquedas orgánicas, ¿no? O sea, no es qué hacer, qué ver, sino son un poco artículos quizá crónicas, reflexiones, que nos ha sugerido un lugar y sobre todo invitamos a la gente a que vaya al lugar y lo explore, digamos, desde su punto de vista, ¿no? Y sienta, o sea, esto es lo que yo he sentido, quizá estos sentimientos te gustan, lo ideal es que tú vayas y tú lo explores como a ti te gusta un poco por lo que tú decías, ¿no? Porque me resulta muy difícil decirle a la gente cuáles son los 10 mejores restaurantes que comer en Van Gogh cuando yo he ido también como turista y realmente no vivo en Van Gogh. Tampoco te puedo decir cuáles son los 10 mejores si no he ido a 5.000, ¿no? Son los 10 a los que fui, o sea, y a lo mejor me estoy dejando fuera mucho, ¿no? Entonces como que no nos sentimos muy cómodos en eso nosotros, como que nos movemos más, nos sentimos mejor haciendo otro tipo de contenido y siendo necesario también el contenido digamos más práctico, ¿no? O sea, lo sabemos, pero ese digamos tipo de blog pues tiene muchas menos visitas orgánicas, ¿vale? Entonces lo que nosotros, lo que la gente que nos lee, nos lee porque le gusta el contenido que hacemos y cómo escribimos y se plantea ir a un lugar que a lo mejor antes no se había planteado ir por lo que le contamos, ¿no? Pero no suele ser al revés, ¿no? No suele ser que alguien dice ostras, tengo decidido que voy a ir a Escocia y entonces se mete, busca y encuentra nuestros artículos y encuentra información, ¿no? Suele ser alguien, casi todas nuestras búsquedas son por el nombre del blog. Vaya, sois inspiración, yo creo que es que es la palabra, es que es la palabra porque es que es entrar en vuestro blog que es pura inspiración. Alguien ya ha nombrado a una personita que todavía no hemos hablado de ella, ¿vale? Porque claro, todo este tiempo da para mucho, todos vuestros documentales son la caña, a mí es que me gustan todos, pero hay uno especial y es ese Hola Mundo. No solo porque obviamente Alejandro Sanz pone voz, sino porque sale una persona que es Coque, que es ese niño al que todos querríamos, ¿no? Como era aquello, yo quiero uno de esos. Sí, eso fue lo que dijimos nosotros. Coque no llegó, que es lo que iba a decir, Coque no llegó con una barra de pan debajo del brazo, sino Coque llegó reclamando una promesa, una promesa que se le hizo. ¿Qué promesa fue? Sí, nosotros le prometimos que le íbamos a regalar el mundo y nada, pues es lo peor, hacer promesas así porque luego no te queda otra que cumplirlas y entonces te tienes que quedar ya vagando por el mundo eternamente, que es lo que nos ha pasado a nosotros. La estáis cumpliendo porque obviamente se ve y bueno, Coque es un niño que todos hemos, o sea, hemos visto, o sea, es que hemos visto la vida de Coque a través de las redes sociales de un niño hiper despierto, pero claro, habíais viajado en solitario, luego habíais viajado en pareja y de pronto se suma un bebé. ¿Cómo enfrentáis eso? A ver, es que claro, él se sumó, o sea, él fue una consecuencia del viaje, ¿vale? O sea, nosotros siempre decimos que si no hubiéramos hecho ese cambio de vida probablemente no habríamos sido padres porque en una vida publicitaria en la que llegábamos a las 11 de la noche a trabajar, teníamos eventos nocturnos, etcétera, etcétera, no encajaba un niño, o sea, para nosotros ahí no lo veíamos y bien, ¿no? Pues está bien, o sea, quiero decir, hay gente que quiere tener hijos de gente que no, nosotros veíamos que teníamos una vida en la que no encajaba ser padres y nos parecía bien. Después llegó el momento de, ah, nos vamos de viaje, ese primer viaje vuelta al mundo, nos damos cuenta en ese viaje que se puede vivir de viaje, nos fuimos también, hicimos otro viaje largo de nueve meses por Asia y en ese tiempo empezamos a encruzarnos con un montón de familias viajeras, ¿no? Algunos estaban de viaje permanentemente, pero muchos otros eran en sus vacaciones, ¿no? Y en esas familias viajeras vemos que es posible viajar con niños porque nosotros, claro, habíamos dicho, bueno, ahora que ya hemos conseguido la vida que queríamos es estar de viaje, el viaje y los niños también son incompatibles, pues oye, nosotros, oye, egoísmo puro, ¿sabes? Como puede, todo para nosotros, nosotros que ya tenemos la vida que queremos nos vamos a quedar de viaje así y vamos a estar todo para nosotros y no pensar en jaleos ni nada. Empezamos a ver a estas familias, ¿no? Y empezamos a ver que primero que tenían un tipo de maternidad y paternidad que era mucho más relajada de lo que la tenía la gente quizá que nos rodeaba nosotros dentro de la ciudad, en la vida de ciudad. Y segundo, que esos niños, pues esos niños que son los verdaderos culpables siempre elegimos de que nosotros seamos padres hoy, ¿no? O sea, eso fue el flechazo. Esos son especialmente muchos niños, ¿no? Pero especialmente las niñas que salen en el documental que son las niñas de los Rollins, que son una familia australiana, esas niñas fueron un atravesar el alma de una manera porque era cómo se presentaban en mil idiomas, cómo resolvían problemas, eran autónomas, eran divertidas, no tenían miedo a nada, no sé, o sea, corrían descalzas, escalaban árboles, eran valientes, o sea, era una cosa, vivían el presente, súper creativas, se entretenían con cualquier cosa, no sé, o sea, fue una de las niñas que de repente, pero esto existe, ¿no? O sea, que estos niños de dónde han salido, ¿no? No tenían nada que ver con los niños a los que estábamos acostumbrados nosotros y entonces sí, claro, esos eran los niños que tenían ese tipo de vida, que sus padres le estaban dando ese tipo de vida y nosotros nos enamoramos de esos niños y dijimos, queremos un niño viajero, entonces claro, si tú quieres un niño viajero no puedes dejarte viajar, ahí está, eran dos cosas que no podían ir separadas, ¿no? Ahí, se ha quedado colgado, esto ya ayer nos pasó con Ainara, ya sabemos que en Madrid todo el mundo está conectado y hay pequeños problemas de conexión, a ver si reconecta Luti y nos sigue, ¿ves? ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, pues no, que decía que, claro, cuando tienes un hijo pues la mayoría de las personas, incluso nuestra familia, pensó que había llegado ese momento de sentar la cabeza, ya paráis, ya se os ha acabado vuestros pájaros en la cabeza de recorrer el mundo y ahora ya por fin pues tendréis una vida más normal y nosotros le explicábamos, es que no, es que no puede ser porque queremos un niño viajero, ¿no? Y todo el mundo, sí, sí, bueno, claro, ahora lo decís ahora pero luego ya cuando lo tengáis veáis que los niños necesitan muchas cosas, que se ponen siempre malos, que solo les gusta su comida, que necesitan su rutina, que vienen su cama, pues ya pararéis, ¿no? Y tú te lo crees porque tú dices, si yo no soy padre ni madre y la gente que sí lo es me está diciendo y además que me quiere, es decir, no es gente que quiere mi mal, sino gente que me quiere me está diciendo que eso no es posible, pues será porque tienen razón, ¿no? Y decíamos, pero lo hemos visto, ¿no? Bueno, vale, pero lo hemos visto en otras personas, quizá nosotros no lo podamos hacer en primera persona y entonces pues pasamos ahí como una fase de, además fue un momento súper crudo económicamente o sea, se nos cayeron un montón de proyectos y tú te ves de repente con un bombo de ocho meses que evidentemente ya no puedes recular, es decir, ahora yo ya no me puedo ir a una oficina en este momento a pedir trabajo porque tengo un bombo de ocho meses y no me van a contratar y entonces lo empezamos a ver todo súper negro y ese fue el momento de la promesa, que yo creo que fue un poco, hay otro vídeo también que está en YouTube que es una entrevista que nos seguimos a nosotros mismos en la que nos entrevistamos a nosotros en el futuro que básicamente pues es una idea que se le ocurrió a Rubén como en busca de esperanza, ¿no? O sea, es por favor Rubén y Lucía del futuro decirnos que está todo bien, o sea, decirnos que este momento horroroso que estáis pasando ha merecido la pena, que habéis encontrado la forma de seguir viajando, que el niño se ha adaptado fenomenal y que todo está bien, ¿no? Y entonces nos grabamos un año después que además nosotros pensábamos en ese momento comprarnos una camper y eso no fue lo que pasó para nada, es guay eso, ¿no? Muchas veces intento pensarlo, hacer esa reflexión, decir, ¿cómo estaremos dentro de un año, ¿no? Y luego darte cuenta de que la realidad es otra a lo que tú habías pensado, ¿no? Y entonces conseguimos, después de muchísimas reuniones, un montón de presentaciones, un proyecto en el que íbamos a estar trabajando precisamente para una aerolínea haciéndole contenido tanto de fotos como de vídeo y escribiendo artículos. Estuvimos trabajando dos años, que fueron los dos primeros años de vida de Coque y que nos permitieron viajar pues con él a 18 países, ¿no? Entonces el plan que hicimos era de alguna manera llegar a sitios y estar mucho tiempo, o sea, al principio pues los primeros destinos eran solo ciudades, ¿no? Pues por ejemplo cuando Coque tenía cinco meses, que ya tenía como las vacunas básicas puestas, ese fue como nuestro umbral máximo de incertidumbre que podíamos soportar, ¿vale? O sea, por debajo de cinco meses no nos sentíamos seguros de salir fuera de España. Hicimos algunas pruebas dentro de España, cogimos vuelos cortos a Canarias, a Baleares, pero ese primer vuelo largo, digamos, y ya fuera de Europa pues fue a Japón. Y nos quedamos dos semanas y media, casi tres en Tokio. El siguiente destino fue Shanghai, dos semanas, o sea, muy lento, imagínate, lentísimo, ¿no? Pues porque si un día hemos pasado una mala noche que no pase nada. O en vez de organizar jornadas de estar todo el día viendo cosas, pues a lo mejor estábamos mediodía, pues Rubén se iba a hacer fotos el resto del día, yo volvía, o si veíamos que ese día por la mañana pues estaba a lo mejor un poco más inquieto, pues lo pasábamos a la tarde, o sea, todo como intentando poder adaptarnos y cada vez íbamos subiendo el ritmo. Entonces, después de eso fuimos a Nueva York, después de Nueva York fuimos a París, después ya pasamos a Colombia, ahí ya empezamos a hacer una fórmula más parecida a lo que hacíamos antes, es decir, no solamente quedarnos en una ciudad, sino recorrer el país. También es cierto que ya no nos metemos trenes de 12 horas, autobuses de 20 horas, como hacíamos antes. Cambia, al final cambia. Claro, creo que volveremos a eso y vamos volviendo poco a poco y hemos hecho algunos desplazamientos largos también con él, pero pues empezamos, por ejemplo, a alquilar coche para poder movernos más libremente, parar donde quisiéramos, después fuimos también ese año a Sudáfrica, ahí recorrimos casi 8.000 kilómetros, lo aguantó como un jabato, o sea, todo él, todo lo aguantaba, él todo bien, todo bien, no se ponía malo, comía bien, dormía bien, o sea, estaba todo bien y a cada lugar que íbamos nos sentíamos como más seguros para enfrentarnos al siguiente, ¿no? En alguna ocasión has dicho que, no sé si ahora la información, porque me acaba de venir a la cabeza, que estuvisteis, no sé si fue un año viajando y Coque no se puso malo y fue llegar a Madrid y se puso malo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Porque claro, de viaje estás tanto fuera, ¿no? Estás todo el tiempo en el exterior, entonces se propagan menos los virus y los virus ya sabemos que están en Madrid y además la historia lo corrogora. Así que, claro, vinimos a Madrid y se pilló el primer constipado llegando aquí, pues claro, pues centros comerciales, todos metidos dentro, calefacciones a tope, pues ahí están los virus felices, metro, tren, autobús, todos pegados. Y ahí pues fue el primer constipado que se pilló, sí, con un año o por ahí. Yo a todo el mundo que quiera cambiar su mentalidad, este documental de Hola Mundo es que es una maravilla, o sea, es una maravilla y obviamente dan ganas de tener uno de esos niños, ¿no? Yo también quiero uno, nosotros con Ricardo nunca hemos querido tener niños, pero cuando vemos a Coque decimos, oye, queremos uno de estos, ¿no? O sea, sé que también tendrán sus momentos malos. Bueno, es que al final vemos lo bonito. Un poco por respeto no lo grabamos cuando se ponen en modo demonios, pero también tienen sus momentos. Bueno, también se han de comunicar, ¿no? No, pero bueno, lo que se transmite es un niño feliz, un niño que no tiene miedo a nada, un niño que se adapta a cualquier cosa y no sé si es un poco lo que vosotros queríais, aparte de que rumbo con ojos azules, o sea, si es que es el niño perfecto. Bueno, es que como Rubén tiene los ojos claros y yo también siempre me decía como salga el niño que no salga con los ojos azules vamos a tener un problema aquí. No sé, o sea, todos los rasgos de la personalidad de cualquier niño tienen puntos positivos y puntos negativos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que no sabemos cuánto traía de serie y cuánto le ha dado el viaje. O sea, yo lo que sí que creo es que el viaje y viendo ya muchos niños viajeros diferentes, porque no son fotocopias unos de otros, ¿no? Entonces, sí que creo que el viaje le da el espacio a todos los niños a desarrollar sus habilidades las que traen innatas, ¿vale? Entonces, el niño que es muy observador tiene un espacio muy grande durante el día, muchas horas, mucho tiempo para, digamos, como entrenar esa habilidad. Entonces, si te cruzas con un niño viajero que es observador, alucinas con su capacidad de observación por encima de la de otros niños que son observadores, ¿no? ¿Por qué? Porque la está entrenando todo el día, tiene ese espacio, ese tiempo para poder hacerlo. Creo que es un niño muy sociable, probablemente, si no hubiera sido viajero también sería muy sociable, pero evidentemente mi viaje tiene la oportunidad continua de socializar con personas, entonces quizá eso es algo que le llama mucho a la gente la atención, ¿no? Siempre nos lo dicen. Es muy sociable, es muy sociable. No todos los niños viajeros son así, hay niños más tímidos, hay niños, pues eso, con más mundo interior que otros. También que sea tan sociable, pues también te digo, también tiene sus contrapartidas, porque hay veces que, joe, yo soy una persona sociable y yo te digo que yo en Cuba ya había momentos que decía, es que yo ya me quiero cerrar en una habitación, cerrar la puerta y no hablar con nadie más, porque no puedo más de hablar ya. Porque él no, él necesita mucho comunicarse con la gente y entonces la gente cuando viajas con un niño además, eso cambia mucho, es decir, ese pequeño esfuerzo que tienes que hacer como viajero para relacionarte con los locales y poner tu buena cara y que todos buscamos nuestras estrategias para caer bien y poder relacionarnos a los que nos gusta relacionarnos con los locales, cuando vas con un niño no tienes que hacer nada, porque la gente ya directamente se tira a ti. Entonces, como la gente se tiraba a nosotros, los cubanos son hipersociables, poques hipersociables, ya ha llegado un momento que es que no, ir a la plaza era imposible porque tardábamos 40 minutos en cruzar 10 metros porque nos parábamos hablar con cada persona cada día, ¿sabes? Entonces, tiene su lado bueno y su lado que también a veces cansa y bueno, y tiene pues eso, pues como todo en la vida, que el que es muy puntual, pues qué bien que es puntual y de vez en cuando qué maniático el puntual, pues sí, pues somos así todos. Al final es eso, ¿no? O sea, obviamente todo también tiene otra parte. Vosotros, bueno, habéis tenido, o en este caso tú, porque te tengo delante virtualmente, has tenido tu etapa de viajera solitaria, tu etapa de viajar en pareja y tu etapa de mamá viajera. Como ya nos va quedando poquito tiempo, ¿me podrías decir o nos podrías compartir un aprendizaje de cada una de esas etapas? Vale, pues mira, de mi etapa de viajera solitaria, que es la más antigua, justo además como ahora estoy en casa de mis padres, me he reencontrado con uno de mis diarios de viaje de aquel entonces, de Argentina. Cuando fui a Argentina, cuando terminé la carrera, me fui por allí tres meses, por Sudamérica, con la mochila y la verdad que leyéndolo me he dado cuenta que tampoco he cambiado tanto, más o menos sigo teniendo los mismos pájaros en la cabeza. Hay frases que escribí entonces que podía haber escrito ahora. Creo que viajando solo es cierto que no se está solo, que se conoce a muchísima gente, que tienen mucho tiempo también para ti, para escribir, para reflexionar del viaje. Evidentemente no te tienes que poner de acuerdo con nadie, con lo cual vas donde quieres. Yo reconozco que no es mi fórmula ideal. No creo que sea un freno, es decir, si alguna vez tengo que ir a algún lugar sola no dejaré de hacerlo por no tener con quién, pero me gusta compartir en general en todo, también soy muy social como coque, y me gusta más tener un compañero en el viaje. O sea, soy más de Asterix y Obelix que de Tintín, soy más de los cinco, soy más de, siempre de grupos, ¿no? O sea, me parece como que cuando hay más personas, aunque te toque a veces renunciar a cosas o negociar, pero como que el viaje se enriquece, siento que hago cosas que a lo mejor yo no haría porque no están entre mis gustos y de repente descubro cosas nuevas que sí me gustan. Entonces quizás ese es el aprendizaje para mí de esa etapa de viajera solitaria, ¿no? Que bueno, vale, si lo tengo que hacer, lo haré. Siempre pienso que además soy fatal en orientación y de alguna manera consigo llegar a los sitios aunque sea fatal en orientación porque si hay personas en el mundo, no sé si me quedo perdida en el desierto o cómo lo voy a solucionar, pero mientras haya personas en el mundo no tengo problema en preguntarle a alguien cómo llegar, etcétera, etcétera. Entonces me voy apañando, ¿no? Pero no es mi manera ideal de viajar, la verdad. De mi etapa en pareja, pues es, iba a decir casi la más larga, pero ya casi no, ya casi la más larga es la de mamá. Yo creo que Rubén es mi compañero ideal de viaje, o sea, es mi compañero ideal de vida y de viaje, o sea, es mi socio profesional, es mi pareja, es mi mejor amigo y es mi compañero ideal de viaje porque nos complementamos muy bien, somos muy diferentes, pero hemos sabido detectar muy bien qué es lo bueno que aporta cada uno al proyecto, a la vida y a la pareja también y la verdad es con la persona que yo estoy más cómoda, bueno, viajando o haciendo cualquier cosa, ¿sabes? Incluso yéndome de fiesta, sea si está él, me lo paso mejor, sí, entonces, del viaje en pareja yo creo que te enseña mucho a, pues, a tener tolerancia y, y bueno, pues es eso que no te puedes ir a otro lugar, ¿no? O sea, muchas veces me acuerdo que la gente, mis amigas a lo mejor me decían, pero ¿cómo podéis hacer si estáis 24 horas al día juntos y no os matáis y tal? Yo a veces ya estoy harto y me quiero y digo, menos mal que mañana me voy a currar y no te veo y no sé qué. Claro, pues cuando no puedes hacer eso, al final lo que sucede es que te toca enfrentarte al problema que haya en concreto y resolverlo porque si no lo resuelves cada uno se va para un lado y ya está, ¿no? Entonces, en ese resolver hay como mucho crecimiento, pienso, de las dos partes y también mucha, una unión más fuerte, ¿vale? Eso es muy difícil que yo encuentre una persona con la que haya vivido tantos problemas que solucionar como con Rubén, ¿no? Entonces, eso para mí es el aprendizaje principal de pareja y pienso que de viaje en pareja, que puede ser un viaje, puede ser un emprendimiento juntos, o sea, un proyecto juntos, es mi manera más o menos de entender la pareja, aunque sé que hay gente que tiene relaciones a distancia y que se ven una vez a no sé cuánto y les va fenomenal, pero bueno, ese es como para mí mi aprendizaje del viaje en pareja y del viaje como mamá o en familia, pues es lo mismo que en pareja, pero con otro más que también opina. Que al principio no opina, pero tiene su manera de manifestar también lo que le viene mal y lo que no. Entonces, bueno, pues es un nivel más de empatía y de negociación, porque tienes que tener en cuenta pues la sensibilidad de otra persona más que además su punto de vista es completamente diferente, sus necesidades son diferentes y bueno, pues tienes un poco como que trabajar mucho, 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 mucho la empatía, ¿no? O sea, trabajar el ser capaz de ponerte en el lugar de una persona que a lo mejor a día de hoy todavía no sabe expresar sus pensamientos como le gustaría y bueno, pero eso creo que independientemente del viaje, ¿no? O sea, eso creo que es ser padres y que a todos los padres les toca trabajarlo, pero una vez más el viaje pues es 24 por 7. Entonces, es como muy intenso para bien y para mal. Es lo bueno y lo malo. Es lo bueno de viajar en familia, estar todo el día juntos y que es lo malo estar todo el día juntos también. Bueno, y ahora porque esta situación nos ha separado, pero es que encima ahora estáis juntos en un espacio chiquitín porque estáis viajando en caravana. Bueno, estáis, vamos a hacer como que esto es un pause, ¿no? Pero estáis viajando en caravana. Sí, bueno, este ha sido el pause, sí, este ha sido el pause. A nosotros el coronavirus nos pilló en el que llamábamos el quinto gran viaje, digamos, que fue porque cuando terminamos estos dos años de proyecto, como te decía, con esta Eurolinea, pues volvimos a España estuvimos trabajando en el tema del documental y en otros proyectos y un poco ahorrando dinero para cumplir ese sueño que teníamos antes de que naciera Coque que era comprarnos una furgo e irnos de viaje. Realmente, la furgo con niños es un subidón, la verdad, te facilita un montón de problemas logísticos, así que el viaje en furgo que llevábamos cuatro meses, casi cinco, cuando nos pilló el tema del coronavirus, pues ha sido como súper fácil, súper sencillo. Nosotros siempre miramos como la relatividad del tiempo en función de las sensaciones que tienes de dificultad. Es como cuánto tiempo llevas en, cuando estás en, a lo mejor en países que te exigen mucho, tipo India, a lo mejor llevas dos semanas y dices, pero cuánto llevamos dos semanas, por Dios, que parece que llevamos aquí tres años del cansancio, de la logística, de tal, y países que te lo ponen muy fácil, lo contrario. ¿Cuánto llevamos? Pues llevamos aquí tres meses, que se nos caduca el bisalgo, madre mía. Pero si parece que acabamos de llegar, ¿cómo ha podido ser? Pues con la camper ha sido así. Cuando de repente miramos el calendario, ostras, llevamos ya cinco meses, ¿cómo puede ser cinco meses? Porque todo el año... La camper lo da todo, lo da todo. Claro, tu cama, tu cocina... Sí, sí, y que aunque sea un espacio pequeñito, al final no lo es tanto. Nosotros hemos estado unos días recorriendo una parte de Escocia y solo estamos deseando a que todo esto pase para poder volvernos a ir con la camper, porque es que es una auténtica maravilla, es una auténtica maravilla. Y Escocia es un subidón en camper, ¿no? Sí, sí, Escocia en camper, aparte porque es que puedes hacer lo que te dé la gana, o sea, paras donde quieres, el rato que quieres, porque hay libertad de acampar, entonces sí que hay sitios que está como muy limitado, pero es que tienes una libertad absoluta y es una sensación increíble. Aparte que Escocia... ¿Conocéis a Escocia vosotros? ¿Habéis llegado? No. ¡Buah! Pues sobra decir que tenéis que venir para acá, porque es que este lugar es mágico, es pura magia, es un sitio que se apodera de ti muy rápidamente. Engancha, engancha, engancha. Estamos casi a punto de acabar, qué coraje me da, porque te lo juro que me quedaría yo muchísimo más rato escuchándote, es una auténtica gozada. Y para darte pie a esa despedida quiero yo decirte algo, que es que de vuestra teoría del búnker, vosotros seríais de los primeros que tendría que entrar en ese búnker. Se tendría que proteger a gente como vosotras y que perdurase por la eternidad porque inspiráis, te lo juro, inspiráis un montón. Y todas las personas que no os conozcan están tardando en descubriros. Eso sí, cambiáis la vida. Y ahora te doy pie a ti para que te puedas despedir. Joder, esto ha sido lo más bonito que me han dicho en las últimas semanas, ¿eh? Bueno, para quien no lo sepa la teoría del búnker es una teoría en la que tratando de salvaguardar a la especie humana en una situación como esta de coronavirus tendríamos que meter en un búnker a todos los útiles, ¿no? Pues los médicos, los científicos, los profesores y por supuesto quedaríamos fuera según esta teoría a los publicistas que éramos nosotros que siempre hemos considerado que teníamos un trabajo súper inútil y que no servía para gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, hoy estudia en Escocia y nos ha metido en el búnker así que eso yo me lo llevo aquí y no voy a poder decir nada mejor que eso. Así que me despido dándote las gracias. He estado súper a gusto, la verdad, da gusto cuando hablamos con alguien que se prepara todo, que conoce un poco el proyecto y tal y todo fluye. Y nada, espero que los que habéis estado por aquí pues os haya gustado la charla y espero que la próxima vez nos veamos en Escocia. Eso espero, eso espero. Te agradezco muchísimo tu tiempo, vuestro tiempo porque también veo que Rubén está por aquí y ojalá pudiésemos repetir porque es que te lo juro, me he quedado con tanto en el tintero que, bueno, espero que esto sea al principio de una larga amistad. Pues sí, cuando quieras porque tenemos tiempo, ahora lo que tenemos es tiempo. Pues muchísimas gracias. La verdad que no he podido mirar si hacían preguntas y tal, pero bueno, creo que hoy lo importante era daros a conocer y luego ya daremos otra si acaso de preguntas. Muchas gracias. Cuidaros mucho y que vaya genial. Chao. Chao. Ay. Buah, lo siento. Yo estoy muy emocionada porque me hacía muchísima ilusión. O sea, realmente era una entrevista que me hacía mucha, mucha, mucha ilusión. Espero que os haya servido para descubrir una nueva forma de vivir en un momento en el que yo creo que es importante tener esos estímulos de fuera. Entonces, antes de que Instagram me eche y no les he pedido permiso, pero yo me lo he tomado, os quiero leer una cosa, ¿vale? Que dice así. Hoy no es un día cualquiera. Me voy de nuevo. Llevo muchos meses esperando hacer otro de mis viajes largos. Todos los olores, colores y sabores que tenía tan frescos en mi cabeza empezaban a ser recuerdos difusos que se fundían unos con otros formando una lluvia de lugares a los que volver una y otra vez. Necesito volver a perder la noción del tiempo y que cada día de la semana se llame igual. No saber en qué mes estoy es increíble, pero pasa. Necesito que los domingos no sean tristes, ni el miércoles el Día del Espectador. Quiero que lo único importante sea pensar en lo que hacer en cada momento. ¿Dónde dormir cada día? ¿Cuánto me puedo ahorrar comiendo? ¿Cómo puedo llegar a la siguiente ciudad? ¿Qué me espera al bajarme del siguiente autobús, del siguiente barco, del siguiente tren? No me gusta viajar, pero es el precio que tengo que pagar para que cada día no sea un día cualquiera. Así empieza el documental del Síndrome del Eterno Viajero y os animo a que si queréis seguir inspirándoos, los que tengáis que aplaudir, aplaudáis, pero esta tarde tenéis una cita con algo que recordar. Síndrome del Eterno Viajero 1, Síndrome del Eterno Viajero 2 y Hola Mundo. Y me voy porque la emoción ya no puedo más. familia, pixis, espero que lo hayáis disfrutado y mañana más en estas pixi charlas desde casa. Besicos. Chao, chao. Trae los Tomac ya no people sop��� Hierna y disfrutó de tu